¡Qué onda banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Vamos a seguirle dando a la... 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 a la capítulo... ¿Cómo se llama, men? A la torre esa. Sí, torre celestial. Este, les estaba... Les iba a decir, banda, que el nono... Bueno, la unidad esa que se llama nono, pa... es la que se debe de... Espérate, no. No, no, no. Estuve pensando cómo pasarme esto, banda. Y creo que me va a bastar con poder funarme el... el... ¿Cómo se llamaba ese bato, men? El cochino este ¿Cómo se llama, men? El, el, ajá Sí, el, el Sí El, el de la chapa El de la chapa, el de la chapa Con el de la chapa y es GG Vas a llevar también a Luffy Pazalan Necesitamos da magia Necesitamos da magia así potente Hace rato perdí mucho tiempo nada más funándome ese men De hecho no lo logré Ah, y de Merc History, pa, les quería decir Que el mejor carrito que se puede conseguir, guacho Ya estuve investigando Cómo se llamaba la de la chita esa Que es muy, muy bestia contra los N-Wars Se llama Nono Se llama Nono Es literalmente el mejor carrito que puedes conseguir Contra Enes en esta colaboración Y el mejor del banner Es el Jubens, creo Creo que es el Jubens porque alguien me dijo Que te podías bajar un Clionel, Ángel Casi, casi con él nada más O sea, con Jubens Porque si no estoy mal, tienen insanidad contra Contra Ángeles Más o menos como Como el, el mensajero, ¿no? Pero No, como el ¿Cómo se llama para ese vato? Ese ¿Cómo se llama? No me acuerdo El, el Este ¿Cómo se llama, guacho? Se le reolvidaba El ¿Qué te estaba diciendo? El, el ramen El ramen O sea, como el ramen Pero con ataques perrones, ¿sabes? Y con resistencia insana Al, al A Los Ángeles Entonces, pues Se podía funar un, un Ajá Es muy bueno, básicamente Es lo que te quiero decir Ok Aquí traje al Fuego Traje a A A A Casly Y al Niño este Porque lo que quiero es Funarme al Al, al A Chero rápido Pa Si me funo al A Chero rápido Creo que esto es GG Y negable Perfecto Perfecto Entonces entre Casly En teoría entre Casly Y Y el ¿Cómo se llama? El D'Artagnan Bueno y lo demás, ¿no? Deberíamos acabar rápido con eso Si tiene un Luffy Pasa al ramen Mejor Porque creo que con el rango Podríamos este Evitar al pollo No estoy seguro Pero me la voy a jugar Con el rango Esquivar pollos ¿Me la juego? Tal vez si Tenga más rango que el pollo Si tiene menos No, si tiene más Pa Si tiene más Que bonito Pero igual podría robarnos el rango En cualquier momento, ¿eh? Así que hay que tener cuidado No se le acercó al pollo, banda En paz, descanse Es de menso Cui Ok, ok Oye, si tiene más rango Pa Si te Fuego Salvemos a Luffy 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 La carrera Pa Cui No sé quién le dio Pero de que le dio Alguien Le dio Alguien Un capo Cui Ok El D'Artagnan Está valiendo Puri titan En paz Descanse Paz descanse El D'Artagnan Ya Cui Ok Luffy 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 ¿Quién lo hubiera pensado? Que me acorde de él Con razón Hace rato Teníamos a Froda Y la quité A la burger Afroda Ok, mira Luffy 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 Esa oleada Es peligrosa Te estoy diciendo Lo durmieron Lo durmieron Neta que si pierdo De hecho Creo que ya perdí No, papi, no, ¿dónde me senté? No tengo con qué, guachín No tengo, ok, ok, aguántala, pa No, qué menso, pa, lo tenía que tirar Justito después Ok, ok, dame chancecita, pa Dame chancecita Maestro, maestro, espérese, espérese, hijo de su Fuego Men, no No Está difícil, guachín, está difícil Necesito final de la hacha, ahorita vengo Ok, banda, ya la avancé tantito y creo que voy bien, eh Guachale, guachale, venga, tú Ok, ok, tal vez no tanto Vamos así El único problema que tengo es el pollo, obviamente, ya saben, ¿no? Entonces, pues es un problema muy grande, así de primer mundo Vamos a ir tirando al Luffy Lampa Ese vato que pone este... Pues las oleadas, banda, ahorita va a ser muy peligroso Así que espero, por favor, en fe, cristo, rey, tengo Que el Kotatsu me salve de ese güey Vamos a ir tirando ya al sniper, banda Llevaba todo el rato así ¡Vale, perro! Perfecto, perfecto Luffy Lann, Cepso Lann, men Un capo dándole justamente a quien le tenía que dar Bien hecho, papi, bien hecho Hay que tirar al vato este de... Men, el Luffy aquí era demasiado bueno y no lo supe valorar, eh El Luffy aquí era demasiado bueno y nunca lo supe ver, guacho Que buen rango, que buen daño, que tulota Le mide dos ¿Se la han visto, men? Es como el Ken, guacho, pero tiene como que una protuberancia Oye, ¿y por qué empujaron a Afrodita? Y a Luffy Lann no Luffy Lann tiene más rango que Afrodita ¡Fuego de...! Tiene más rango que Afrodita, banda No lo puedo creer, eh No lo puedo... Si me lo dices, no me la creo Pero tal pareciera, bacha Digo, tal pareciera guacho ¡Ojo! Grande, y no se lo funó Y está en peligro, banda Mira, ahí se le ve la protuberancia Ahí se le ve la protuberancia Ok, Kotatsu salvó al Luffy Lann otra vez Y Luffy Lann se funó al de las patas, güey Kotatsu y Luffy Lann aquí están haciendo un team soberbio, guacho Ahí llega este puerco Inga, tú pausaron al D'Artagnan en el aire, guacho Ya tengo para tirar otra Cazly Excepto el dinero, pero... Men, hace rato una amiga Que se fue a vivir a México Publicó que su celular se lo... Pues le hicieron la abortación, ¿no? Inga, tú, pobrecita, güey Ya no va a poder jugar el de Battle Cat Pobres Gigi, padrino Nomás en 5 minutos, ¿eh? Bueno, porque corté un pedazo ¡Juego! Luffy Lann Gucci Para el piso 33 De hecho, Luffy Lann y... Y Kotatsu, banda Se lo andaban haciendo solos, ¿eh? Bueno, me hubiera tardado 47 días, la verdad Mis demás carritos jalaron mucho, muy bien también Pero Luffy Lann, brutal, ¿eh? Brutal, perro Brutal, mi amor 10 carbones ¿No me puedes dar frutas, Pau? ¿Algo bueno? A ver, ¿esto qué es? Ok, aquí ya se empieza a poner curioso, banda Ya es donde están los ciclones Y bla, bla, bla Copiar, vale Debería tenerle fe a lo que me pasé con la última vez Este puerquín es para empujar, ¿qué? ¿Para empujar todo? Este puerquín obviamente es para dormir Y hay blanco, obviamente Entonces es stun, stun Más que el tirador, guach No, es que si veo muy prudente usar un tirador aquí Pero quisiera usar el del dinero Bueno, hay que darle así a lo ciego, banda Porque realmente no sé Si, si, si hace falta el dinero o no No sé qué tan rápido vienen así a mí Empieza lento, empieza tranqui Es donde está el zorro, perro, run, run Y un, este, ¿cómo se llama? Y, venga, tú sí empiezas rápido Ok, 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 ok ¿Qué hacía contra ese yomen? ¿Llorar? Y llorar No sirve de nada, ahora que te perdí Esa estaba rolo, es rolo, banda Te quiero recuperar Ven, sálvame Rescátame de mi soledad Ok, ok, ok Tranquilos papi, ya casi tengo para tirar un inga Tú ya me pudo, ¿verdad? Ya casi tengo para una mamita, ma guach Creo que debería empezar literalmente con mi zorro Y si el suyo tiene más rango, ya baile Pero en teoría no, eh En teoría, según yo, el mío tiene que tener más rango Ok, ya, padrino Sniper, perfecto, lo empujo Y según yo, el mío tiene que El mío le mide más ¡Fuegos! Lo malo es que si me roba tantito terreno Pues ya bailamos, ¿no? Ahí viene el ciclón perro ese Ok, ok Estamos Escucho borroso Escucho borroso Porque ahí viene el ciclón, banda Y si no detengo ese ciclón rápido Me lo va a afunar todo Me lo va a afunar todo Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el ciclón este Aquí, de hecho, creo que sería mejor usar un gatomático, pa Porque los dedos a mí me fallan mucho De tanta paja, ¿eh? Primero que nada, la nefti A ver Según yo, mi zorro perro debería tener mucha ventaja por su rango extra Pero ya debería tener una mamitama apoyándolo, pa Y no la tengo Entonces podrían afunárselo en cualquier momento, te lo juro Men, 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 men Necesito una mamitama que apoye ese men Necesito una mamitama que apoye ese tilín Ay, se comió uno Bueno, fue solo uno Fuego Fue solo uno, banda, no pasó nada Qué buena torreta, pa Se limpió todo Necesito una Ok, ok Se está pasando de lanza el ciclón, banda Ay, sigue vivo, sigue vivo mi perro Sigue vivo mi perro Y está haciendo menos daño F por él Pero sigue vivo, que es lo importante Necesito que Esto ya es un GG para el zorro perro, ¿eh? Ojo, buen empuje, pa Buen empuje ahí en el último momento Por suerte el combo del Del desnipo En paz descanse En paz descanse esa cosa Creo que ya perdí, chaval Me hizo falta dinero Me hizo falta varo, papu Me hizo falta varo 5, 2,000 A ver con esto, pa Es que nunca pude tirar mamitama, ¿eh? Nunca no Atrás, atrás Ahorita vengo, voy a acomodar el tip Es que el combo del Don't mess with me, men Está tan roto Me quité al Luga F por el Luga Pero el combo de Don't mess with me Está tan más roto, pa Está tan más roto, pa Ese combo está tan más roto, pa Que vete a la burger Es una bestialidad Es una bestialidad Es una mojura Qué bendición Qué bendición tan grande Y tan... Perfecto A ver Vamos a ir así, tranquilos, banda Ya vimos que podemos superar al zorro bastante fácil Incluso aunque nos robe todo el terreno del mundo al inicio Asterisco pierde el menso, ¿no? Ok, hay que ir tranquilos, banda Literalmente solamente necesitamos poner a nuestro zorro cuando llegue a la base Este güey Porque el mío tiene más rango Le mide tres Le mide bastante más que al dedo, ¿eh? A ver Ok, ok, ok Tal vez en lugar del zorro, men Una mamitama, pa Para controlar así la masa Perfecto Perfecto La masa a la tortilla Estamos ahí, tranquilo Y relaja Y en gaturroña viene ese güey Ok, ok No pasa nada, papi Lo que no sé muy bien es después que sigue aquí O sea, ¿qué debería de hacer? Tiene más rango ¡Fuego! Tiene más rango que mamitama esa cosa, guachi Ok, hay que apoyarnos de este costo Tiene más rango que mamitama No, Marta Eso yo no lo sabía Qué bendición Ok, fío Ahí está esa cosa, pa Hay que ir tirando pescadores y esas cosas, guachi No me está gustando, ¿eh? Porque si tiene más... Oye, el pescador lo empuja, banda Porque el pescador puede empujar ese menso Es débil Le hace falta godío A ver, vamos así Y el pescador es god aquí Con lo que estoy notando, banda Porque estoy cansando de apreciar El pescador es una máquina aquí Aquí debí de haber tirado a la... A la... A mi zorro perro, men Y no lo hice por menso Así pasa Buen replicazo, viejo Buen replicazo Hay que ir tirando full pescadores a lo desgraciado Perfecto Perfecto Le meto un... Este... Maldición Súper útil Le hace nada E impide que nos abduzca el ciclón Es... Juego De hecho, creo que ese ciclón ni abduce O sí Le vale Burger Man nomás hace daño así Loquísimo Este me lo paso, banda Este me lo paso Ustedes tranquilos No he podido tirar un solo perro Run, run, run Ahí está tiramos Cazly, porfa Grande, Cazly Si llega, si llega, si llega Pensé que no iba a llegar Ok, ok, ok No me da el varo No me da el varo para tirar al... 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 Al zorro perro Voy a ahorrar, voy a ahorrar, voy a... Full paredes y... Mensaje... Y... Y naufragos O como era Ajá Surfistas o lo que sea Full de eso pa Para poder tirar una... Una... Un zorro perro Y yo creo que con... Ahí está Ahí está El zorro perro Listo Jejeje Ya está papi Ya está Este está bastante fácil, eh Creo que no estoy a nada de trabarme Creo que no estoy a nada de trabarme Oigan, nunca he llegado al piso 40, ¿o sí? Ah, no, sí Ya me lo pasé, ¿no? ¿O no me lo he pasado? Ni... No, sí No No, al que no he llegado es al 50 Si existe el piso 50, güey Yo estoy loco, yo Oigan, se me tapó un oído ¿Qué te gusta? Ayuda Fuego Se me tapó un oído No sé por qué Ayúdenme, escucho borroso ¿No? Vamos a decir Ya está, ¿no? Ya está literalmente Si no está Eso es un robo Es un timo Que de hecho parece que tienen tanta vida Para que primero les voy a fundar la base ¿Cuánto llevo? 13 minutillos Una pasionada Tu, 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 tu Ahí será Primer menzo caída Llamen a la ambulancia Llamen a la ambulancia Están llorando Luego de esto procederé Ah Pues ya no hacer nada más, viejo Ya no hacer nada, nada más Tum, 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 tum Po, Gigi, mi perro Gigi Si no Gigi, Gigi, Gigi Qué perrón esta vez Y ciclón, pa Gigi ya se puede dormir, señor Qué bien, eh Dos pisos en un video, pa Diez engranajes Denme frutas, pa Creo que si voy a los pisos de antes de por acá Es que son muy bien hartos A esos pisos me pueden dar frutas Para hacer unas mutaciones bien perronas Se vienen cosas chidas Piso 34 y 30 Digo 33 y 34 En un solo Videos Adiós, bye chacho